Viste que fue viajando por todo un país Fue preguntando palabras, colores y anhelos para construir Una canción remendada con verso de amor Supo escuchar a la gente en cada pueblito, ciudad y rincón Dame tu palabra, yo te doy la mía Vamos a pintar el cielo Para remontar los sueños volando en una canción Descubrimos que nos une a hablar con el corazón Para remontar la vida, banderas cruzando el sol Las miradas que renuevan el brillo de la ilusión En las cosas simples, una revolución Las miradas que renuevan el brillo de la ilusión Las miradas que renuevan el brillo de la ilusión